... Tenemos ya precandidato o a punto de tener precandidato a la ciudad de Puebla y estaremos haciendo lo propio con esta convocatoria que se emitió el día de ayer en las principales cabeceras de los municipios creditorios y dejando ya para una última etapa aquellos municipios que por sus características son emitidas las convocatorias para 71 municipios que llegan a convención de delegados y 27 municipios más que llegan al método de usos y costumbres con esto prácticamente tenemos el 95% ya de las convocatorias emitidas y en este paquete se está cumpliendo algo que ya se había iniciado con las 65 convocatorias con la convocatoria de Puebla Capitano y esto nos pone a la vanguardia no solo con respecto a los demás partidos sino con respecto a la organización interna de los partidos de procesos internos que estamos llevando a cabo en buenos términos de unidad en buenos términos de cohesión